Saludamos los que están conectados esta noche Dios les bendiga Hemos hecho un esfuerzo grande Para que tú puedas recibir esa señal más nítida, más clara Y estamos felices de poder llegar hasta tu casa Así que Dios les bendiga Dios te va a seguir hablando en esta noche Quiero que vayas también conmigo a Jeremías 31 Vea la palabra Jeremías 31 Siempre que vengas a la iglesia trae tu Biblia, es bueno O el iPad, la tablet Y algo donde escribir Jeremías 31 El versículo 11 Si porfa llegamos allí Adoramos un minutico Sebas, ahí porfa Jeremías 31 Ven a vivir No queremos solo una visita Ven a vivir Ven a disfrutar Ven a disfrutar Tú eres adorado En este lugar Ven a disfrutar Ven a disfrutar Ven a disfrutar Más que todo Hoy queremos tu gloria Tu gloria Y más que todo Hoy queremos tu gloria Tu gloria Tu gloria Tu gloria, Señor Tu gloria, Señor Te apasiona Y me transforma Tu gloria Tu gloria, Señor Tu gloria, Señor Tu gloria, Señor Me apasiona Y me transforma Señor, te pido que en esta noche podamos Escuchar fuertemente y claramente tu voz A través de la enseñanza De tu palabra, Señor Me alineo a los cielos, Padre Para poder ser un vaso útil En tus manos Como siempre la gloria Mi Señor Solo es tuya En el nombre De Cristo Jesús Por ahí vi la familia de Curazado ¿Dónde está la familia de? Levántame la mano Vino toda la familia Denme un aplauso a ellos Dios los bendiga Ellos vienen de Curazado Cuando venga alguien de otra parte Me gustaría saludar a Lujeres Y me ayuden a identificar ¿Alguien viene de Pácora esta noche? ¿Nadie? Epacho Mucho gusto, Pacho Que bendición que está esta familia Estuvimos allá Visitándoles en Curazado Su esposo allí Visitando Son una gran bendición Tenerles en casa Jeremías 31, 11 ¿Qué dice? Porque Jehová redimió a Jacob Lo redimió De mano del más fuerte que él Y vendrán con gritos De gozo en lo alto de Sion Y correrán al bien de Jehová Al pan Al vino Al aceite Y al ganado de las ovejas Y de las vacas Y su alma será como huerto de riego Y nunca más tendrán dolor Wow Iglesias yo quiero que te conectes ¿Listo? Vamos a estar conectados Estos Esta predica Va a ser muy, muy, muy concisa Precisa y maciza Porque Jehová redimió a Jacob Esa palabra redimir Está en un contexto De esclavitud Porque Jehová redimió a Jacob Jacob era el pueblo de Dios O es el pueblo de Dios Y cuando habla redimió Está hablando realmente De un contexto De esclavitud Que era muy normal En ese tiempo Entonces redimir es Separar Rescatar Liberar Perdonar Eso fue lo que pasó Jehová nos redimió Rescató Liberó Sanó Perdonó Cuando un esclavo Llegaba a una casa En el tiempo que estamos Hablando del contexto No tenía derecho a nada Era alguien que estaba Exento de toda la bendición Que había en la casa Era alguien esclavo No tenía derecho a nada Ni a nada Pero cuando fue redimido Que significa comprado Libertado Significa que ya ese esclavo Era libre Y sucedía porque el amo Lo compraba Y al comprarlo para él Lo liberaba Y ya tenía acceso A todo lo que había En la casa Tenía acceso A todo lo que la casa Tenía Y cuando leemos Esta palabra Que Dios Nos redimió Estamos Hablando De lo que Jesús Hizo en la cruz La palabra en Galatas 3.13 Cristo Nos redimió Nos redimió Disculpa Seba Nos redimió Que es redimir iglesia Salvar Perdonar Libertad Rescatar Están conmigo esta noche Iglesia Redimir es eso Cristo nos redimió Nos salvó Nos liberó Nos perdonó Nos rescató De que nos redimió De la maldición De la ley Que había Contra nosotros Para que Que en Cristo Jesús La bendición De Abraham Alcanzase A los gentiles A fin De que por la fe Recibiéramos La promesa Del Espíritu No hemos Dimencionado Completamente Lo que Jesús Hizo Jesús no vino A fundar Una religión No Él vino A rescatarnos Del Del enemigo Y de la maldición Que había Sobre nosotros Él vino A quebrantar La enfermedad Vino A quebrantar Las ataduras Que habían Nos rescató Nos liberó Nos compró A precio de sangre Sabes que significa Salvación En el original Significa Perdón Perdón total Sanidad total Liberación total Y prosperidad total Cuando Cristo Nos redimió Está rompiendo Las cadenas Que había Sobre ti Y sobre mí Y enseguida Dice el versículo 14 Para que Cristo Jesús La bendición De Abraham La bendición De Abraham Alcanzase A los gentiles A fin de que Por la fe Recibiéramos La promesa Del Espíritu Cuando tú eres Redimido Eres incluido En las promesas Ya son tuyas Ya son tuyas Ya son tuyas Porque ya fuiste Redimido Y cuáles son Haré de ti En Génesis 12 2 Haré de ti Una nación grande Y te bendeciré Y te bendeciré Y engrandeceré Tu nombre Que es lo que Dios Va a hacer Va a engrandecer Tu nombre Te va a bendecir Dice Y serás bendición Cuántos canales De bendición Están acá En este lugar Tú eres un canal De bendición Porque las promesas Que habían Sobre Abraham Están sobre ti ¿Por qué? Porque Cristo Te redimió De la maldición Y te incluyó Bajo el pacto De las promesas Que están establecidas Para el pueblo de Dios No sé si alguien Está recibiendo Estas promesas Además dice Bendeciré A los que te bendigan Y a los que te maldigan Maldeciré Y en ti Serán benditas Todas las familias De la tierra Tus hijos Serán de bendición Tus nietos Serán de bendición Tus vinietos Serán de bendición Porque Cristo Te ha redimido De la maldición Que había sobre ti Quiero que lees Un aplauso fuerte Al Señor Iglesia Entonces Cuando te pregunten Usted va a una iglesia Cristiana Usted saque el pecho Párese firme Mírelo a los ojos Dígale Sí Porque mi Cristo Me ha perdonado Me ha salvado Me ha libertado Dígale Yo no me avergüenzo Del evangelio Porque es poder De Dios Para salvación ¿Cuántos dicen Amén a eso? No me avergüenzo Sabes que cristiano Era una mofa Una burla Para decir Cristos pequeños Pero que orgullo Que podamos decir Que Cristo Nos redimió Nos dio destino Nos dio propósito Nos dio sentido Nos dio vida Y vida eterna Eso fue lo que hizo Y además Colocó dentro de ti Semillas de grandeza Además dentro de ti Puso sus promesas Yo no sé Si alguien aquí Está recibiendo Esta palabra Cristo te redimió Te salvó Te perdonó Te liberó Te amó Porque simplemente Te compró A precio de sangre Entonces No estamos hablando De una simple Religión Donde algunos Pretenden Encasillarte No, no, no Tú perteneces Si hay apellidos Famosos en el mundo Onassis, Kennedy Guardí la lula En Colombia No sé Tú tienes un apellido Mucho más grande Que todos estos Porque tú Perteneces a la familia Especial de Dios Y eso es Linaque Escogido Real sacerdocio Dile al del lado Yo soy Linaque Tú eres Linaque Porque Cristo Nos redimió Que privilegio Pertenecer a la familia De Dios No es religión Es relación Es relación Y esa relación Cambió tu destino Iglesia ¿Cómo hago para entrar En estas promesas Que Dios nos da? ¿Cuál fue la promesa Que nos dio el Señor? En Jeremías 31 11 Vendrán a su tierra Otra versión Que hay allí Sebas Vendrán a su tierra Y entonarán Canciones de alegría En las alturas De Jerusalén Estarán radiantes Debido a los buenos Regalos del Señor Abundancia de grano Vino nuevo Y aceite de oliva Y los rebaños Y las manadas Saludables Su vida Será como un jardín Bien regado Y desaparecerán Todas sus tristezas Wow Que promesa Que promesa Tan poderosa Correrán Al bien de Jehová Cantarán Gritarán Sabes que va a pasar Que tú vas a estar Caminando en la calle Y vas a estar cantando Señor Tú eres bueno Padre Gracias Por tu fidelidad Señor Gracias Gracias Vas a estar cantando Entonando canciones Te vas a levantar En la mañana Y va a haber un cántico Nuevo en tu boca Adorando a Dios Por todo Lo bueno Que está haciendo En tu casa Vas a estar cantando Por lo que Dios Ha desatado Va a ser poderoso Iglesia Como Recibo Estas promesas De Dios Muy fácil Número uno Creyendo en Jesús No hay otro intermediario Entre Dios Y el hombre Sino Jesús Hubieron buenos hombres Santos hombres de Dios Pero no son intermediarios Fueron de inspiración Los apóstoles Y mucha gente Que ha vivido en la tierra Pero no son intermediarios El que fue a la cruz Fue Jesús Fue su sangre La que nos compró Fue esa sangre La que nos libertó Como Como entro a esto Creyendo en Jesús Que dice la palabra En Juan 1 Más a todos Más a todos los que Le recibieron A los que creen En su nombre Les dio potestad De ser hechos Hijos de Dios A los que creen En su nombre Familia Jesús Debe ser Tu Señor Y Salvador Porque es el intermediario Entre Dios Y el Padre Número uno Creer en Jesús Cuando tú haces Esa oración Que hiciste hoy Por ejemplo Los que llegaron A la casa Por primera vez Estás Recibiéndolo a Él En tu corazón Número uno Creer Y número dos Obedecer Es así de simple Pero de importante Porque si tú crees Y no obedeces No sirve Y hay una palabra Muy fuerte Que aparece en Santiago 2 Cuando dice que Aún los demonios Creen Pero no obedecen Santiago 2 19 Tú crees Que Dios es uno Bien haces También los demonios Creen Y tiemblan Mas quieres saber Hombre vano Que la fe Sin obras Es muerta Hay que creer En Jesús Pero hay que Obedecerlo Hay que Obedecerlo Y sabe Que palabra Me enseñó El Señor Que hay grados De obediencia Hay personas Que creen Pero su grado De obediencia Es distinto Del uno Al otro Y esos grados De obediencia Son los que Determinan Que tanto Dios puede usarte Quieren lo mejor De Dios Pero sin soltarlo Del mundo Creen en Jesús Pero no quieren Obedecerles Obedecerle Totalmente Y ahí es cuando Santiago 4 3 dice Pedís Y no recibís Pedís mal Para gastar En vuestros deleites Oh almas Adulteras No sabéis Que la amistad Del mundo Es enemistad Contra Dios Cualquiera pues Que quisiera Ser amigo Del mundo Se constituye Enemigo De Dios No sabéis Que la amistad Del mundo Cuando habla Del mundo Quiero referirme Al sistema De antivalores Que gobiernan Al mundo A eso me refiero O eso se refiere A la escritura Cuando dice El mundo A los antivalores Cuando tú Esto la profundidad La profundidad De tu arrepentimiento Va a determinar La altitud De tu avivamiento Queremos Lo mejor De Dios Pero queremos Todavía caminar Con el sistema Del mundo Y no se puede Hasta cuando Claudicaréis Entre dos Pensamientos Fue el reclamo Fue el reclamo Que le hizo El profeta A su pueblo En su tiempo Si van a Seguir el mundo Vaal Síganlo Pero si van a Seguir a Dios Síganlo El grado De obediencia Iglesia Es determinante Para que tú Puedas caminar Bajo cielos Abiertos Y yo sé Que eso depende De cada uno De que tanto Quiere rendir Esa área Pastor Yo ya no digo Palabrotas Yo ya no No uso El lenguaje Soed De palabrotas Pero todavía Ves pornografía Hay que ser Obediente También allí Porque aquí Dice la Biblia Vosotros sois Templo Del Espíritu Santo Entonces busca Ayuda Busca salida Pide consejo Para que podamos Sacarte De ese Cárcel Sé obediente En eso Yo ya no Me embriago Sí Pero no Quieres cortar Con esa Relación Tóxica Y la palabra Dice No Te unáis A yugo Desigual Grado De obediencia Pasto Yo ya no Peleo Con la gente En la calle Sí Pero llegas A casa Y maltratas A tu cónyuge Estoy como Tirando duro Pero enseguida Cuadro esto Pero maltratas A tu cónyuge Y te aprovechas Y la maltratas Física O emocional O psicológicamente Y que dice La palabra Maridos Amen A vuestras Mujeres Y no seáis Ásperos Con ellas Las mujeres Dejan de haber Gritado Alguna cosa Pero bueno Se las paso Grado Grado De obediencia Yo ya no robo A la gente Ni estafo Sí Porque le robas A Dios Ay Está como Tirando por acá Yo me hace Por aquí Grado De obediencia Escúchame Eso es lo que Determina Que tanto Dios Te puede usar Y que tan Confiable Eres para Dios Entregarte Bendecirte Levantarte Depende De tu obediencia Pastor Y que tanto Debo de obedecer A Dios Muy buena Pregunta Me acabas de hacer Jesús le dijo Amarás al Señor Tu Dios Mateo 22 37 Amarás Al Señor Tu Dios Con el 50% De tu corazón Que dice Iglesia Tu Biblia Que dice Tu Biblia Con todo Amarás Al Señor Tu Dios Con todo Tu corazón Con toda Tu alma Con toda Tu mente Con todas Tus fuerzas Con todo Con todo Vamos a obedecer Al Señor Dios Se compromete Con los que Se comprometen Con Él Familia Lo que está mal Está mal Aunque el mundo Diga Que está bien Y lo que está bien Está bien Aunque nadie Lo haga Está bien Guardarse en pureza Y santidad Aunque el mundo Diga que no Que es contra La corriente Que tienes Derecho Que eres libre Todo aquel Que se compromete Con Dios Dios se compromete Con Él Y qué pasa Cuando tú Tomas la decisión De creer en Jesús Pero obedecerle También Entonces dice En la palabra En el versículo 12 Y vendrán Con gritos de gozo En lo alto de Sion Y correrán Al bien de Jehová Al pan Al vino Al aceite Y al ganado De las ovejas Y de las vacas Y su alma Será como un huerto De riego Y nunca más Tendrán dolor Y correrán Al bien de Jehová Al pan Al vino Y al aceite Sabes qué significa Correr al pan De Jehová El pan Es la liberación Es la liberación Para los hijos De Dios Escucha esto El pan Es la liberación Lucas 4 18 Me ha enviado A sanar A los quebrantados De corazón A perdonar Libertad A los cautivos Y vista A los ciegos A poner en libertad A los oprimidos El pan Es la liberación Hay grados De liberación Puede ser mental Emocional Físico O espiritual Pero la liberación Lo que vimos Esta noche Fue liberación Una parte Fue liberación Rompiendo cadenas Que habían Sobre las personas Ese es el pan De la liberación Correrás Al bien de Jehová A la liberación Permanente A la cual Tú tienes derecho Cuando fuiste Redimido De la maldición De la ley Que había Contra ti Correrás Al bien De Jehová La liberación Sabes que me Pareció muy triste Escuchar Salía de la iglesia Y había administrado Liberación Ese día Cuando vimos El seminario Del libre 100% Y coloqué Una emisora De la ciudad Una emisora Que estaba diciendo Que yo no creía En la liberación Que Era que la gente Se acostaba Muy llena Y que tenía Pesadillas Y que eso era El duende De la pizza Así literal Que eso fuese Chicharrón Y entonces Dije que es una bruja Yo estaba Escuchando eso Pero Pero Como así Entonces ahora Hay que arrancar Cuatro evangelios De la Biblia Es la liberación El pan De los hijos De Dios Hay liberaciones Que Emocional De la depresión Del desánimo Del temor Hay que romper Esas cadenas Hay liberaciones De tormentos En casas O en lugares Hay que llegar A echar fuera eso O sea Es real Y es el pan De los hijos De Dios Correremos al pan Luego dice Al vino El vino Significa El gozo Que el Espíritu Santo Da También significa Algo medicinal Cuando Pablo Le dice a Timoteo En primera de Timoteo 5.23 Ya no bebas agua Si no usa De un poco de vino Por causa De tu estómago Y de tus frecuentes Enfermedades El vino Representa Gozo Pero también Representa Sanidad Y también Representa Abundancia Entonces Correremos Al bien De Jehová Al pan La liberación Todo el tiempo Correremos Al bien De Jehová Al vino Al gozo A la sanidad A la abundancia Pero quiero aclarar algo Como nuestra Todo Latinoamérica Y estos países Suramericanos Tenemos una cultura De que todo Se baña en licor Entonces quiero aclarar esto De que vino Estoy hablando Es el vino Del Espíritu Porque Porque entonces Alguien me va a decir Pastor Como el vino Es sanidad Me dolía la espalda Me tomó una botella De tequila La sanidad vino Pero vino Una migraña No, no, no Yo estoy hablando Hablando del vino Del Espíritu Porque nuestra sociedad Todo lo baña en licor El nacimiento del bebé El matrimonio El primer año Los grados En las universidades Que hay al frente De la universidad Estanquillos Un funeral Grados Todo lo bañan Con licor No estoy hablando De eso Porque luego No me vayan A distorsionar ahí La información Estoy hablando Del vino Del Espíritu Esto es algo A lo que tú accedes Cuando Cuando caminas Con Dios El gozo El gozo Que Dios me da El mundo No me lo quita No me lo dio Y como no me lo dio No me lo puede quitar El gozo Que Dios me da ¿Cómo es? El gozo Que tengo yo El mundo No me lo dio Y como no me lo dio No me lo puede quitar Es el gozo Del Espíritu Es la sanidad Que Él nos regala Y es la prosperidad Que Él ha prometido A los que han sido Redimidos Iglesia Y correrás Y correrás al aceite Pan Liberación Iglesia Escúchame esto En esta casa Ministramos liberación Todo el tiempo Todos los días Porque es el pan Y el pan Es todos los días Es para todos los días Puede ser emocional Sentimental Físico Lo que sea Ministramos liberación El vino El vino Es el gozo Que Dios me dio El mundo No me lo dio Y como no me lo dio No me lo puede quitar Amén Es el gozo El Espíritu Que nos da Iglesia Es la sanidad Que viene a través De Él Es la prosperidad Que Él prometió Haré de ti Una nación grande Engrandeceré tu nombre Serás de bendición Y en tus simientes Serán benditas Todas las naciones De la tierra ¿Cuántos dicen Amén a esa promesa? Correremos al bien De Jehová Al aceite El aceite Representa Lo que ya tú sabes El poder Y la autoridad Del Espíritu Santo El aceite La unción Es el respaldo De los cielos Es algo Que Dios Ha determinado Para el creyente Dice la palabra En hechos Que estaban todos Unánimes Y de repente Vino un viento recio Que llenó toda la casa Y todos Fueron llenos Del Espíritu Santo No es para un pequeño grupo Todos Los que estaban En ese aposento Fueron llenos El aceite Es la unción La unción Es la presencia La presencia Es el Espíritu Santo Es algo A lo que tú y yo Estamos accediendo Cuando creemos Puedes obedecer Lo que se está Acercando A esta casa Es muy grande Es muy grande Y necesitamos Subir el estándar Moral Y voy a predicar De esto Porque cuando Él le dice A Josué Santifíquese Porque voy a hacer Cosas grandes Maravillas Que no han sido hechas Por el requisito Para que Dios Se acerque más A la iglesia Es santifíquese ¿Qué quiere decir esto? Más obediencia A su palabra Así que cierra tus ojos Y dile al Señor Que vas a caminar En una obediencia mayor En su palabra Para que estas promesas Se activen En tu vida Iglesia Señor gracias Porque ya tú Nos redimiste De la maldición Nos perdonaste Nos liberaste Nos sanaste Y nos prosperaste Señor Por eso Señor Correremos Al bien tuyo A la liberación Toda cadena Se romperá Señor Todo yugo Será quebrantado Toda puerta De hierro Se hará pedazo Señor Correremos Correremos al bien De Jehová Al vino Al gozo Que solo tu Espíritu Da A la sanidad Y a la prosperidad Que viene de los cielos Nada Estaba a los hombres Que no venga de ti Señor Y corremos al bien Del aceite La autoridad La unción El poder Que viene A través de tu Espíritu Santo Con todo Pero con todo Pero con todo Vamos a correr Hacia ti Que no venga de tu gloria Con todo Dios Con todo Dios Me alcanza Me alcanza Me alcanza Me alcanza Mi corazón Te adoro Por amor a Dios Por siempre Te exaltaré A ti Viviré Con todo Dios Mi alcanza Me alcanza Te adoro Oh, oh, oh Oh, oh, oh Y con todo Dios, con todo Dios Cantaré de tu gloria Con todo Dios, con todo Dios De alabanza daré Mi corazón Te adoro, oh Dios Por siempre te salgaré A ti mi rey Con todo Dios Mi alabanza daré Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Cuando Moisés estaba frente a la zarza Dios le demandó Lo quita tu calzado Porque el lugar donde estás Santo es Va a llegar el momento iglesia Que cuando tú cruces esa puerta Vas a sentir tanto la gloria de Dios Que vas a sentir ahí la presencia Y vas a caer postrado delante de él Viene un nivel de unción tan fuerte Viene una gloria tan grande Sobre esta casa iglesia Que él está demandando Santifíquese Porque voy a hacer maravillas En medio de ustedes Santifíquese Porque los voy a usar Su nombre va a ser de renombre Correrán al bien de Jehová Al pan, al vino y al aceite Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Dile al Señor con todo mi corazón Con toda mi mente rey Con todo Dios Con todas mis fuerzas Cantaré de tu gloria Con todo Dios Con todo Dios Mi alabanza daré mi corazón Con todo Dios Con todo Dios Por siempre te exaltaré Con todo Dios A ti mi Rey A ti mi Rey Con todo Dios Mi alabanza daré mi corazón Mi alabanza daré mi corazón Oh, 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 oh Oh, 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 oh Iglesia dos palabras para terminar Una palabra profética A causa de lo que Dios va a hacer sobre ti Muchas personas van a tomarte de la mano Van a tocar la puerta de tu casa Y te van a decir por favor llévame Llévame a ese lugar donde Dios está Háblame de Jesús Yo quiero conocerle predícame de Él Yo he visto lo que Dios está haciendo en tu casa Predícame de ese poder y de ese amor Esto va a pasar contigo La gente que ha estado reacia Que ha estado endurecida A causa de lo que Dios va a derramar sobre ti Te van a llamar en la noche Donde es que tú me dices que hay Donde es que tengo que ir Háblame de las promesas de tu Dios Te van a tocar Te van a llamar para que les predique la palabra Y sabe la segunda palabra La cruz es locura Para los que se pierden Pero para ti y para mí Poder de Dios de salvación Levanta tus manos al cielo Con todo mi Rey Con todo Con todo Dios Con todo Dios Cantaré de tu gloria Con todo Dios Con todo Dios Con todo Dios Mi alabanza Daré Mi corazón Te adoro a Dios Por siempre Por siempre Por siempre Me saltaré A ti libre Con todo Dios Mi alabanza ¿Cuál es el Record? Así que los bendigo en esta noche iglesia Con lo mejor de los cielos en tu vida Con la lluvia tardía y la lluvia temprana Los bendigo con la paz que solo Jesús puede dar Los bendigo con el gozo que viene del Espíritu Los bendigo con la bendición sobrenatural sobre ti Haré de ti una nación grande Y engrandeceré tu nombre Los bendigo con la promesa que Dios hizo a Abraham Les bendigo en esta noche con un destino de grandeza Les bendigo con matrimonios sólidos Con relaciones saludables Los bendigo con las fuerzas del búfalo Los bendigo con ideas creativas Los bendigo con hijos que caminan en el temor de Dios Los bendigo con la promesa de que tú Y toda tu generación le va a servir al Rey de Reyes Y al Señor de señores Les bendigo y les amo en el nombre de Jesús Amén